Buen día, ¿cómo están? Antes de todo, agradecerles a ustedes por este momento que van a compartir acá con los niños. No tan solo los niños de Huracán, sino de distintos clubes de Frías. O sea que la prioridad la tienen todos los clubes. Los representantes del club Huracán, ¿cómo llegan a nuestra ciudad? Y bueno, ellos llegan por a través de la escuelita de fútbol de acá de Frías, Huracán. Que esto, bueno, tenían desde el año pasado, de poder llegar acá a Frías. Y bueno, se dio ahora. ¿Se dio la oportunidad de venir a probar chicos? Sí, se dio la oportunidad de venir a probar chicos. Acá, desde, como les digo, el clubito de Huracán de Frías. ¿Qué categorías, desde qué edad, hasta qué edad se están viendo los jugadores? Y bueno, sería quinta, sexta y séptima categoría. Y las inferiores también. También, porque hay también un entrenador, especialmente para los inferiores. Y usted nos decía que hay chicos de la ciudad de Frías, pero también de afuera. Sí, también hay de afuera de Brea Pozo, de San Antonio, de Recreo. Y hoy después, al mediodía, van a venir también de La Valle, Cholla, que están invitados también acá a este evento. O sea, una jornada completa en donde ellos van a ir seleccionando a los jugadores. Sí, 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 sí. Es una jornada completa que vamos a tener todo el día. Vamos a descansar, esto es de 9 a 13 y de hoy arrancamos de 14 a 18 horas. Esto demuestra el trabajo que ustedes, el club Huracán de acá de Frías, está realizando para con los niños, más que nada, las divisiones inferiores, las divisiones formativas, que es lo más importante, que el chico tenga un lugar de contención. Sí, sí, seguramente, como yo le digo, para nosotros es muy importante. Más allá de todo, esto es un juego y es rescatarlo al niño de la calle, de la drogadicción, del alcohol, del maltrato, por ahí, del problema familiar que tiene. Es un rescate, es un trabajo social que estamos haciendo con los niños. Como siempre le digo a los chicos del club, hay que saber perder y hay que saber ganar los partidos. No todo se gana, no todo se pierde. Este es un desafío. Para nosotros es muy importante. Estoy muy agradecida a la gente que hizo este sacrificio en venir acá a Frías, porque nada es fácil. Pero ellos ven también el sacrificio que nosotros hacemos, porque todo lo que estamos haciendo acá, el globito santideño y fría, esto es a pulmón. Nada es fácil. Mariela, por último, por allí usted dice, cuesta, es un sacrificio, y nosotros estamos viendo que esta institución, que es joven en nuestra ciudad, tiene una mujer como presidenta que le gusta obviamente el fútbol. Sí, sí, la verdad que yo amo lo que hago, porque yo pienso que lo que uno hace tiene que gustarle, no por obligación. Yo siempre digo mi casa, dejo la comida, dejo todo. Y bueno, mi marido que siempre me acompaña, él, que es mi pilar, mi sostén, porque también sin él y yo sola no podría andar. O sea, que siempre tiene que ser mutuo, y nos gustan los dos, en realidad. Y la comisión directiva que acompaña, los padres que acompañan. Todo, todo. O sea, los papás es el motor del sostén de todo esto, porque sin los padres tampoco no sería nada esto. No es tan solo la presidenta, somos todos. Todos los papás y bueno, la comisión directiva, que estoy muy agradecida a todos ellos también, que siempre están apoyando y aportando su granito de arena. Mariela, muchas gracias. No tienen por qué, muchas gracias a ustedes. Y bueno, como esto, les vuelvo a repetir, ellos tienen el compromiso de volver en noviembre otra vez a Cafrias.